Tengo para hacer la costra del pie, un paquetito de estas galletas, pueden ser galletas marías, pueden ser canelitas, pueden ser estas, yo estoy utilizando esta marca, Navisco. A mí me gustan mucho estas olas marías, las vamos a procesar para hacerlas así como migajitas y luego le vamos a poner un cuarto de casa de azúcar y 6 cucharadas de mantequilla derretida sin sal. Ya tengo molida la galleta, para darles la medida exacta, el paquetito de galletas que lo molí es una taza y media de galleta, eso es lo que van a necesitar, una taza y media de galleta molida, van a necesitar entonces de 6 a 7 cucharadas de mantequilla derretida sin sal y un cuarto de taza de azúcar o hasta media taza de azúcar si la galleta de ustedes no es muy dulce. Ahora en este bowl voy a incorporar la taza media de galleta molida, la mantequilla derretida y el azúcar y el azúcar y vamos a integrar todo muy bien con la mantequilla derretida sin sal. Tengo un Pyrex redondo para pie, lo que voy a hacer es incorporar la galleta molida aquí y voy a aplazarla muy bien con las manos, dándole forma y vamos a incorporar muy bien todas las migajas con la mantequilla que tenemos aquí en el Pyrex aplastando. Pueden ayudarse de algo plano para darle forma también. Así, hasta que las paredes estén completitas, llenas de galleta. Ya está bien por todos lados la galleta y esto lo vamos a meter al horno precalentado a 375 grados Fahrenheit por 7 minutos. Después de 7 minutos saqué ya la costra del pie y la vamos a dejar enfriar por completo.